Música Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal AIMIMPO Brasil. Mi nombre es Lissera Estefaníe Alegre Valera. Mi nombre es Estefany Reyes Sánchez. Y pues antes de empezar este video, queremos pedirle a todos ustedes que se suscriban a nuestro canal y pues puedan compartir también nuestros videos y no se olviden de dejar sus likes. Bien, el día de hoy queremos compartir con ustedes este maravilloso tema y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Por quién nuestro Señor Jesucristo vino a morir en su primera venida? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar, ¿realmente será que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por ti? ¿O vino a morir por mí? Porque vivimos en una época donde el cristianismo mundial está totalmente errado y pues las enseñanzas que los teólogos hoy en día hacen, son teologías humanas, pues no están conforme a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque nosotros solamente podemos guiarnos por lo que nos dice la Biblia, porque es nuestra única guía de fe. Vamos a ver si realmente nuestro Señor Jesucristo vino a morir por ti, vino a morir por mí. Entonces, ¿por quién es vino a morir nuestro Señor Jesucristo? Bueno, como primer libro estaremos leyendo el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Les invito a todos, a todos nuestros hermanos y a los suscriptores de este canal que nos siguen, a ver si nos pueden acompañar con sus Biblias. Así, de esa manera, poder entender y comprender, porque como cristianos que somos debemos guiarnos por las Sagradas Escrituras. Entonces, como primer libro sería el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21 nos dice, María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, mis queridos hermanos, como aquí nos dicen las Sagradas Escrituras, en aquel tiempo vino el ángel Gabriel y se presentó a la Virgen María, ¿no? El ángel Gabriel fue enviado por nuestro Señor Jehová a la Virgen María, porque la Virgen María era una mujer virgen donde no conocía varón. Por la obra y gracias de nuestro Señor, la Virgen María concibió a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por quiénes murió nuestro Señor Jesucristo? Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, ¿no? Y la tribu de Judá era del pueblo de Israel. ¿Por quién vino a morir nuestro Señor Jesucristo? Él vino a morir a salvar a su pueblo de Israel. Entonces vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 15, en el versículo 24. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dijo esto? ¿A quién le dijo esto? Para saber un poquito más de esto, le vamos a contar un poquito sobre la historia de la mujer cananea. En el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 22, nos dicen, Y una mujer cananea que vivía en aquella tierra se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio. En el versículo 23 nos dice, Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Bien, mis queridos amigos, la mujer cananea que vivía en esa región de Israel, venía gritando, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo andaba con sus discípulos, porque sabía que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros. Entonces ella pidía auxilio a nuestro Señor Jesucristo para que pudiera quitar ese demonio que atormentaba a su hija. En el versículo 24, Jesús respondiendo a sus discípulos le dijo, Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En el libro de Hechos, capítulo 13, en el versículo 23, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? De la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por salvador a Israel. De la simiente de este quiere decir, de la simiente del rey David. No, del rey David. Que Dios tenía una promesa para su pueblo, en que tenía que levantar un salvador. Nuestro Padre Jehová tenía que levantar un salvador, ¿no? Para que venga a salvar a su pueblo, en la cual era nuestro Señor Jesucristo. Él era el salvador que tenía que venir para que pueda salvar a su pueblo de Israel. Porque él fue sacrificado como único cordero para poder salvar a su pueblo de Israel. Solamente a su pueblo de Israel, y no para toda la humanidad, no para otras naciones, sino solamente a su pueblo de Israel. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Así como vemos, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, mismo él hablaba a sus discípulos, ¿no? Les decía que por ciudades samaritanos, por ciudades paganos que no entren, y que solamente, como nos dicen en el versículo 6, vamos a lecturar, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y es así, mis queridos amigos, que nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos mandaba anunciar el reino de Dios, no a los paganos ni a los gentiles, sino que mandaba a la casa de Israel, que vendría a ser a su pueblo de Israel. Entonces, como vemos, nuestro Señor Jesucristo, Él primeramente les manda, ¿no? A que vayan a sus discípulos a predicar, para que puedan primeramente ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es nosotros necesario saber que hoy en día las doctrinas humanas, las teologías humanas, nos han desviado, ¿no? Nos han desviado de la verdadera adoración a Dios, de las verdaderas enseñanzas de Dios. Vamos a ver lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 49. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Eso le dice a quién? A los fariseos, a los saduceos, ¿no? Porque en ese tiempo, ya había planes de matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Caifás le dice a ellos, ¿no? Ustedes no saben nada. Dice el 50, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. ¿Por qué les dice así? O sea, Caifás le dice, ¿no? A los judíos ahí que estaban, les dice que es mejor que un hombre perezca por todo el pueblo a que una nación perezca. ¿No? Entonces, eso es lo que le dice. Y Caifás, o sea, sin darse cuenta, él fue tomado, ¿no? O sea, Dios tomó a Caifás porque él era, Caifás era un sumo sacerdote, ¿no? En aquel tiempo del pueblo israelí. Entonces, nuestro Señor Jehová toma a él como instrumento para que él haga, profetice lo que iba a acontecer, ¿no? En el 51 dice, Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces, como les explico, nuestro Señor Jehová, él lo toma a él, ¿no? Porque era el sumo sacerdote del pueblo israelí. Entonces, lo toma como instrumento él sin darse cuenta y él profetiza, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo iba a morir. Siguiendo con la lectura, el libro de San Mateo capítulo 27, versículo 25, nos dice, Toda la gente contestó, Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. ¿Por qué el pueblo dice de esta manera? Aquí, ya nuestro Señor Jesucristo fue llevado ante la presencia de Pilato. Pilato vio que nuestro Señor Jesucristo era un hombre justo, que él no había hecho ningún mal a nadie, ¿no? Entonces, él era un hombre justo, Pilato vio que nuestro Señor Jesucristo era un hombre justo. Pero el pueblo gritaba, ¿no? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Vamos a ver aquí en el versículo 23 del mismo capítulo 27. Y el presidente les dijo, Pues qué mal ha hecho, más ellos gritaban, más diciendo, sea crucificado. El pueblo sin darse cuenta, ellos sin darse cuenta pedían, ¿no? Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea derramado sobre ellos para que ellos puedan ser salvos de sus pecados. Pero, aquí también, Dios toma así como instrumento también a todas aquellas personas, ¿no? Que estaban ahí para que ellos también anuncien, o sea, para que nuestro Señor Jesucristo sea crucificado, ¿no? Y para que ellos, para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea derramado sobre ellos para que de sus pecados sean perdonados. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6, nos dice, Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. el apóstol Pablo le escriben a los romanos, en aquel tiempo, dice, cuando nosotros aún éramos flacos, yo le pregunto a usted, ¿en ese tiempo usted estaba en ese tiempo? Yo estaba en ese tiempo, nosotros ni existíamos. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿no? Cuando aún éramos flacos, nuestro, nuestro Señor Jesucristo murió por los impíos de aquella época del pueblo, los impíos del pueblo de Israel, no por otras naciones, no por los gentiles, o sea, otras naciones, que no era del pueblo de Israel. Él murió por su pueblo, el pueblo de Israel. Como nos dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, al cual Dios ha propuesto en proporción por la fe en su sangre, por la manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados del pueblo de Israel. Veamos lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Si nosotros vemos el libro de Hebreos, en sí no es un libro, es una carta que el apóstol Pablo le escribe a los Hebreos, ¿no? Les dice que, les dice que nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido solamente una vez, ¿no? Para siempre. Y todas aquellas personas de aquella época que se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo, sus pecados fueron perdonados. Veamos lo que dice en el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con un único sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, todos aquellos que habían creído en Cristo habían sido perfeccionados, consagrados, ¿no? Habían parado de pecar con tan solamente una ofrenda que nuestro Señor Jesucristo hizo, que Él hizo en la cruz. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por pecados. ¿Qué quiere decir? Donde ya fueron perdonados sus pecados ya no hay más perdón, ya no hay más sacrificio porque nuestro Señor Jesucristo Él solamente murió una vez, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo no puede ser crucificado varias veces. Como nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 25. Y no entró para ofrecerse sacrificio muchas veces como hace cada año todo sumo sacerdote que entre que entre en el santuario para ofrecer sangre ajena. Como vemos nuestro Señor Jesucristo aquí dice no puede ser sacrificado varias veces. Él solamente fue sacrificado una vez. Entonces no puede ser sacrificado varias veces. Veamos lo que dice aquí en el mismo libro de Hebreos capítulo 10. en el versículo 25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El apóstol Pablo les dice a los Hebreos que no se alejen, que no dejen la congregación, no dejen la iglesia como ellos tenían por costumbre. Veamos lo que dice en el versículo 26. versículo 26. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pablo les dice, si nosotros pecamos voluntariamente porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido solo una vez. Si nosotros sabiendo nosotros sabemos que por ejemplo alguna cosa que es pecado, nosotros lo hacemos sabiendo que es pecado, entonces ya no hay más perdón porque nuestro Señor Jesucristo solamente murió una vez y Él no va a venir otra vez para poder sacrificarse y para poder perdonar los pecados del pueblo de Israel nuevamente. Les dice Pablo a los Hebreos. 27. Versículo 27 Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Les dice Pablo a los Hebreos. Si ustedes hacen esto, ustedes se dejan la iglesia, se rebelan contra las leyes de Dios, entonces horrenda esperanza de juicio y dice aquí hervor de fuego. Les espera. No, porque todos aquellos que se rebelan contra las leyes de Dios se convierten en adversarios y el adversario pues tiene que ser destruido. Sigamos en el versículo 28. Versículo 28 El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia. En el versículo 28 dice El que despreciare la ley de Moisés. Nosotros sabemos nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez en su primera venida entonces no por eso Pablo le dice a los hebreos no por eso van a ustedes dejar de cumplir de obedecer la ley de Moisés porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir una sola vez por su pueblo de Israel entonces no por eso quiere decir que ahí termina todo ya no hay leyes acabaron las leyes no entonces aquí dice dice en el 28 el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia no por el simple hecho que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz o sea las leyes acabaron terminaron no ellos tenían que seguir cumpliendo las leyes de nuestro Dios la ley de Moisés la ley que le entregó a Moisés entonces porque la ley como nosotros sabemos es para siempre Dios le estableció una ley para siempre ahora la pregunta es ¿y cómo quedarían las naciones gentiles? para esta pregunta tenemos un segundo video vamos a estar terminando esta primera parte aquí y pues esperamos a todos ustedes que que compartan este video y pues pueden dejar sus comentarios compartan nuestro video y nos vemos en el segundo video que la con esta pregunta ¿y cómo quedarían las naciones gentiles? la paz y la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos